Dime la verdad, ¿tú sabías que Ian Luca me engañaba con la enana diabólica? Bueno, segura, segura no estaba, Teté, pero... Ay, pero sí tenía mis sospechas. Más de una vez los vi cruzando miraditas como cruza la gente cuando se tiene ganas. Y hablando en voz bajita y riéndose en los pasillos de la casa. Pero perdona, mi hermana, lo definitivo fue ver cómo Ian Luca amaba y alababa sus frijoles. Es verdad, esa es la gran prueba. ¡Uy, enana frijolera! Pero no puedo creer cómo él la prefiere a ella. Si yo soy un metro y medio más alta, uso cuatro tallas más de brasier. Ay, Teté, pero tú sabes dónde está el cerebro de los hombres a la hora de los loros. Pero Ian Luca jura y rejura que nunca miró a la pitucina. Espero que no le creas, ¿ah? ¿Qué más pruebas necesitas que haberlos encontrado en un cuartito mugroso de un hostal? No me vas a recordar que lo vi en ropa interior ahí en el hostal. Y lo peor de todo es que el muy cobarde salió corriendo para que cuando yo despertara creyera que había sido una alucinación. No, esa es otra gran prueba, pues. Si él dice que no tiene nada con la piojosa, ¿por qué se escapó con una rata? Pero Ian Luca debe haber dejado más pruebas. Déjame buscar. Este no es tan inteligente, ¿ah? ¿Dónde puede haber metido las copas? La prueba definitiva, Tete. El collarcito barato y chusco de la maricucha. ¿Qué hacía acá en el cajón? A ver, ¿qué hacía? ¡Ay! ¡Ese enana goloso insaciable! Primero mi papá, después mi hijo y ahora mi marido. Me quiero morir. ¡María Teresa! ¡Amorcito, por favor! ¡Tenemos que conversar un minuto a solas, tú y yo! ¡Yo no tengo nada que hablar con un sinvergüezo como tú! ¡Y no me lleven mi amorcito! ¡Y te hagas todas tus porquerías! ¡Tete, por favor, tienes que escucharme! ¡Hipócrita, cínico, me hechido! ¿Qué más mentiras vas a decir ahora, hipócrita? Tete, por favor, tienes que creerme. Entre maricucha y yo nunca existía o no existirá nada. Si hasta yo odio a la partícula diabólica más que tú. Entonces, ¿qué hacía el collar de maricucha en el cajón de tu mesa de noche? ¡Córrate! ¡Ay! Pero yo nunca lo había visto. ¿Qué es esto? Lo han sembrado. Alguien nos quiere separar. ¿No te das cuenta? ¡Qué cínico eres! ¡Ay, a saber cuántas cosas más tendrás guardadas de esa mujercita! Encima de infiel fetichista. Maricucha, dicen que han encontrado uno de estos collarcitos baratos de azul en mi mesa de noche. ¿Qué haces con mi collar? ¿Dónde estaba? Y no es de azul, es de cinco soles. ¿Qué hacía en tu cajón? Porque tú se lo dices para que lo tenga de recuerdo. ¿O qué crees? Que el collarcito llegó solo al cajoncito así. ¡Ay, mi diánsula! ¡Ay, mi diánsula! ¡Qué horror, ah! Tú ya no tienes disculpas. Oye, roba maridos. ¡Calla la boca, Barbie jubilada! ¿Qué me has dicho? ¡Barbie jubilada! ¡Qué cosa que te pasa! ¡Qué cosa que te pasa! ¡Basta! ¡Basta de mentiras y humillaciones! ¡Quiero que los dos se larguen de mi casa! Yo no me voy a ir a ningún lado porque esta también es mi casa. Irme sería como aceptar de que soy culpable y no lo soy. Mi conciencia está tranquila y está limpia. ¡Mi conciencia también está tranquila! Tete, por favor, ¿cómo vas a creer que te voy a hacer infiel con este champiñón cuando tú eres tremendo lomaso? Oye, topo y yo saco, tampoco me compares con comida. ¡No seas machista! Tete, tienes que creerme, yo nunca te soy infiel y yo te estaba esperando a ti en ese hostal. Tú eres el amor de mi vida. Siempre has sido tú. Yo quiero estar contigo, mi linda maricucha. ¡Ay, maricucha, mi maricucha! Tú eres soñadora, positiva, encantadora. ¡Ay, maricucha, mi maricucha! Que no dejo de pensarte, muero por estar contigo. Quiero robarte un beso, quédate. ¡Suscríbete al canal!